Estamos anunciando obras importantes que ya próximamente, ya para Teleu, me parece que mañana ya están comenzando y en Puerto Madryn van a estar dando ejecución 197 millones de pesos en vivienda y 123 millones de pesos también de viviendas para Teleu. Lo importante y lo que hay que resaltar, todo lo que venimos ejecutando hasta el día de hoy, que muchas veces por ahí no se puede o no se vislumbra el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial para poder acompañar una obra pública en momentos de crisis, en situación económica y financiera. Es la única manera de salir adelante con trabajo digno y es algo que los compañeros de la UOCRA vienen solicitando y ellos mejor que nadie saben lo que significa el trabajo. Cuando hoy se han paralizado, o mejor dicho, han culminado obras importantes de los parques eólicos, hoy más que nunca tenemos que estar apostando también a la obra pública para poder reactivar la economía de la provincia. Y ahí nos van a tener a todo este equipo de gobierno, a los intendentes, como bien se dijo, hay que trabajar codo a codo. Acá no hay tiempo para disputas y mucho menos. Acá los señores intendentes tienen la obligación de reclamar y de exigir a un gobierno provincial que los acompañe en su gestión. Una licitación en Madrid de dos renglones, de 20 viviendas por un lado y 26 por el otro, con una inversión de 200 millones de pesos más o menos, y después 32 entre leo. También es firmar el contrato, o sea, en 30 días tendrían que estar arrancando la zona. ¿Viviendas sociales para sindicatos? Viviendas sociales, sociales todas. Son todos duples, adoptamos esa medida para poder aprovechar más los lotes, porque no tenemos muchos lotes con servicio. Entonces, bueno, con los duples entra un porcentaje más de viviendas. ¿Cómo viene el plan de viviendas para el resto del año, para toda la provincia? Mirá, nosotros firmamos un convenio marco con Nación por 900 viviendas, que tiene que ser aprobado por la legislatura a nivel nacional, que tiene que ser aprobado por la legislatura a nivel nacional.